Luis Humberto Ruiz Tiznado Soy subgerente de proyectos de ingeniería hidroeléctrica en la Comisión Federal de Electricidad El foro para nosotros tiene una gran importancia porque nos da a conocer las tendencias en la simulación en el sector energético que es en lo que nosotros estamos involucrados y también tenemos la oportunidad de conocer los productos que ofrece la empresa a través de ANSI Es una muy buena impresión de este grupo Incluso hemos trabajado ya a través de un tercero con el grupo en la simulación de la operación del desagüe de fondo para nuestro último gran proyecto que hicimos en el estado de Nayarit que fue la Yesca Esta simulación fue muy importante porque ayudó a hacer un mejor diseño de esta estructura y cuando fue probado, pues comprobamos precisamente comprobamos la alta funcionalidad que tiene nuestra estructura que es de gran importancia en la seguridad de la presa Para nosotros es muy importante esa capacitación porque nos va a ayudar a desarrollar nuestra ingeniería a elaborar nuestra ingeniería de los productos o servicios que nosotros ofrecemos ahora tanto en el sector hidroeléctrico como en infraestructura en general Para nosotros es muy importante esa capacitación porque nos va a ayudar a desarrollar nuestra ingeniería a elaborar nuestra ingeniería de los productos o servicios que nosotros ofrecemos ahora tanto en el sector hidroeléctrico como en infraestructura en general ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.